La señora Marta Callejo Cano de Carolina Galasta Y a Jody Mejía con Gil Iluminado de San Esteban Y a Jody Mejía con Gil Iluminado de San Esteban Y a Jody Mejía con Gil Iluminado de San Esteban Y a Jody Arugín con Lula Señores, señoras Aquí una muestra de nuestro criadero, de nuestro show único en Colombia Inigualable, inmemorable, sin discusión ninguna Es de Hacienda La Margarita Eso es de tradición, de excelencia Más de 30 años al servicio de nuestros invitados De las diferentes empresas del país De los diferentes invitados Es un show de familia, de tradición para todas las familias Ahí la señora Marta, en presencia de su hijo El señor Jerónimo Martínez Gallego De su sobrino Israel Tamayo Gallego De este equipo humano, de colaboradores que se encargan de brindar el mejor espectáculo Damas y caballeros, si les gustó Que se escuche ese aplauso enorme para todos los equipos humanos Para nuestros equipos humanos Para nuestros equipos humanos que se encargan de brindar el mejor espectáculo Ahí lo tienen ustedes Despidiéndonos con todo el cariño La señora Marta, su hijo Jerónimo Martínez Gallego Y su sobrino Israel Siempre de este espectáculo Ahí se pone Jerónimo de Caballeta Pura Nuestra primerísima anfitriona Y el señor Israel